qué tal amigos bienvenidos una vez más esto es el salvador de cerca que íbamos llegando ya a potónico y pues aquí empiezan las fiestas patronales vamos a ver qué tienen de bueno por acá miren así está el ambiente vean por ahí miren aquí déjenme contarles que aquí el deschongue como quien dice el fiestón se hace acá en el embalse como les parece curiosamente amigos aquí era un panteón este es un antiguo panteón bueno amigos aquí estamos buscando los 50 dólares no serán esos estos no son tampoco amigos andamos buscando el tesoro escondido como 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 se ve el tesoro de qué color de bolsa es aunque hay una caja o qué la pista era tumba ya tiraron una pista de tumba pero sí que hay un talego porque quiera un cementerio no pues sí el problema mira cuando se dejó un poco como estamos seguimos buscando el tesoro no si hubiese tesoro escondido y no le pongo ya esta pista es gratis también comentarles tumba la pista número uno pista número dos las pistas de esta tarde en el palo de giote donde está el papelito vamos a estar acá hola 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 recuerdos la vaca no las tiene la vaca no las tiene tumba y árboles son las pistas señores tumbas y árboles las pistas los perros de doña Inés los perros de doña Inés y allá está el tesoro buscaba un papelito que dice que premio 50 dólares mira toda la raza ya anda encima del palo jajaja el papaturro el papaturro el papaturro el ojo de todos si aquí cabal hay más árboles hay más tumbas que guapo salía y como me vio le dijo como me he conocido hombre le dije yo a través de la página del doctor Jacinto Tobar alcalde municipal me dijo allí tumba y árboles las pistas y si hay patrocinadores extra pues bienvenidos sean hermanos que nos quieran apoyar verdad con esta del palo encebado para poder incrementar lo que es el premio bueno amigos allí sigue la gente buscando el tesoro escondido que seguramente está en un árbol que hay una tumba dicen que den el cable les va a agarrar la corriente hoy si le dieron vuelta como dieron todo en una botella en una botella vaya hoy para que recojamos la basura eso es buena táctica ya con 50 bolas cualquiera recoge la botella las pistas tumba árbol pastura ahí anda la gente buscando y son 50 dólares así que vale la pena andar dándole vuelta hay un montón de ladrillos recuerden que este es un antiguo cementerio usted ya no está en gusto y bueno el ambiente aquí apenas empieza porque si ustedes observan allá viene más gente llegando así que el ambiente apenas empieza este es el primer evento de la tarde así que pues la verdad que va a estar bastante bueno va a estar bastante buena la tarde entretenido muéstralo muéstralo ok ahí está aparece ahí ahí está vemos que dice que dice le encontró puki la botella o sea que vamos a hacer entrega a los amigos Alex y el doctor Sanquito Tobar felicidades es una escritora bueno amigos fue todo de la botella pero encontraron por fin un premio 50 dolaritos se echó al chamaco y apenas acababa de llegar acá al fondo pues acá estaba bastante contaminado muchísimas muchísimas botellas son las que había acá y ya las limpiaron entonces hicieron la dinámica que para meter el premio escribieron escribieron en un papelito premio y se lo pegaron a una botella como símbolo para que nosotros aprendamos a limpiar así que buenos amigos hasta acá con este video recuerden estar mejor de cerca